Si de verdad lo que quieres es posicionar tu marca, tu negocio, tu empresa, no hay más que hacer una inversión en redes. ¿Estás cansado o cansada de publicar cosas constantemente? ¿Es una esclavitud? ¿Qué contenidos hago? ¿Cuándo los hago? ¿Posteo? Posiblemente veas que tienes poco engagement, poca participación, porque solamente los que hacen algunos posts con muchos seguidores de formación o quieren aprender, o hacen postparties, que es otra historia, tienen ese input, esa viralización, y tú quieres posicionar, como cualquier empresa, pues un post técnico, un post que va dirigido a tu público objetivo, que es un sector, un cargo muy concreto, unos estudios, una formación, un área, y claro, no ves esa viralización. Dos cosas, te voy a contar cómo lo hacemos en este post, verás que no es magia, al final tiene su sentido, y vas a ver también de manera rápida cómo realmente posicionar en LinkedIn y en la red tu marca, tu negocio, tu propuesta, y hacerlo con números reales. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Prop, creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. B2B Prop.es. Con Juan Juan Mengual. Lo que te voy a contar aquí, obedece a una cosa muy sencilla, y es que los algoritmos tratan mal, te tratan mal. Los algoritmos realmente del programa de las redes sociales hace que lo que tú posteas lo vea realmente poca gente. No hay frecuencia, no hay engagement, la gente a la que llegas no es la que toca, no es la que a ti te gustaría. Tú quieres llegar a todos los abogados de Madrid, que estén en empresas de más de 50 empleados, y te ven tus amigos y algún que otro economista, quizás algún abogado perdido, pero no está en esas características. ¿Cómo conseguirlo? En general, siempre me encanta hablar de Barnum. Barnum era el creador del circo moderno, pero no era un marketer de estos que ahora hay por doquier. Barnum dijo en 1854, y te voy a repetir la fecha, 1854, una frase que a mí me maravilla, y siempre cuento en mis formaciones y en las mentorías donde hacemos esa idea de una hoja de ruta donde ponemos foco al negocio y un plan de acción claro y definido. Y es que dijo lo siguiente, sin promoción algo maravilloso sucede. Nada. Y así es en la vida real. Si tus posts, el mejor, los más sublimes, los que van directamente al interés real de quien te tiene que ver, para posicionarte tú como marca, o para que vean de qué va tu historia, y tu diferenciación, y tu propuesta de valor, si quieres que lo vean, es ese caso que te he dicho los abogados de Madrid, que estén en empresas de más de 50 empleados, por decir una cosa que me ha salido así, tendrás que pagar. Si no promocionas, no lo va a ver nadie, o poca gente. Entonces, para eso, te voy a contar cómo lo hacemos. Usamos dos canales, el audiovisual, que por razones obvias es el más consumido, y es el que está ahora mismo en auge, en boga. O sea, que tu contenido se traspase, tu contenido sublime, perfecto, el más enganchado, que use la regla de la ida, que llame la atención, que despierte el interés. Ese contenido, habrá que traducirlo de boca, de visión, en un vídeo donde tú expliques, con tus palabras, nadie ha nacido para crear un telediario, ese contenido que tú acabas de escribir, que es potente. Usaremos Google Ads, o la publicidad de remarketing, a través de YouTube, y también usaremos LinkedIn. Si tú quieres que un post en LinkedIn, llegue realmente a las personas adecuadas, prepara 10 euros, o 10 dólares al día, haz un muy buen contenido, haz una generación de contactos, o haz simplemente, que vayan al sitio donde tú quieres ir a la web para leer, o que se bajen un PDF que tenga muchísimo valor. A partir de ahí, dale gas a LinkedIn, para que realmente ese contenido, que tanto te ha costado trabajar, porque es sublime, llegue realmente, a toda la gente que tú quieres que llegue. Pero no acaba aquí, hay una segunda fase. Veréis, en marketing B2B, en el decisor, la demanda no se produce cuando tú haces ese contenido. Nosotros tenemos que generar contenido, generar demanda, en cierto modo, para que a lo largo del periodo en el cual ese decisor va a pensar en ti, y va a pensar en que quizás te llame para tu producto, tu servicio, pues en ese momento va a estar impactado en diferentes momentos, en diferentes canales, porque el decisor es multicanal. Se puede ocurrir en un mensaje de LinkedIn, puede ocurrir en una búsqueda en Google, puede ocurrir en un vídeo que le aparezca de YouTube en algún lado, en una aplicación de móvil, por ejemplo, o en el mismo YouTube, puede ocurrir en múltiples canales. Por eso, ese trabajo de trabajar el contenido sublime en diferentes canales, para que cuando nos busque nos encuentre, para que casualmente vea otro contenido más potente sobre nuestro servicio o producto, acabe calando en la sesera de ese comprador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, te da una pista. Las campañas en LinkedIn es el puntal, pero no es suficiente, ese es solo un impacto. Cuando entran en LinkedIn a ver ese vídeo que tienes en YouTube, o a ver tu web, se produce, si has puesto los píxeles adecuados, los códigos adecuados de YouTube o incluso de LinkedIn y de Google, dentro de tu web, se produce un punto de impacto. El segundo paso es Google Ads. El segundo paso es hacer una audiencia personalizada que diga lo siguiente. Quiero que vean este vídeo, otro, otro vídeo con muchísimo valor, que refuerza ese posicionamiento. Quiero que lo vean los que coincidan con estas características de audiencia que voy a crear en Google. La primera característica es gente que ha visto el primer vídeo, y la segunda podría ser una audiencia combinada que además ha visitado mi web. Entonces, cuando se produzcan estas dos cosas, que ha visto el vídeo uno y que ha visitado mi web, puedes hacerlo por separado también, quiero que este segundo vídeo de muchísimo interés para mi interlocutor se le plante en la cara a través de Google, a través de los canales que usa Google o a través de YouTube. Haga lo que haga. Entonces es cuando vamos rizando el rizo. Incluso podríamos dar una tercera opción. Quiero que cuando vean este segundo vídeo que acabo de crear, haga hacer una campaña a los que lo hayan visto con un tercer vídeo, y así progresivamente a lo largo del tiempo. Impactamos en diferentes momentos para que se acuerden de nosotros. Por supuesto, el qué es más importante que el cómo. Lo que te he contado es el cómo y el qué debería ser un contenido sublime que vaya a la yugular, a la sesera de tu cliente objetivo, pero luego que esté bien contado donde tú expliques el mantra, tu diferenciación, de una manera sutil y no demasiado publicitaria. Al final, es una buena redacción, pero pensada desde el punto de vista del B2B. Contenido relevante, muy simplificado con un desarrollo posterior. De todo eso, hablamos siempre en nuestras mentorías de marketing B2B y en la gestión de canales haciendo planes de marketing en B2Bpro.es, donde te invito a visitarnos. Si nos visitas, es probable que veas un vídeo mío que habla sobre estrategia marketing B2B, que está pensado para ayudarte un poco en tener una visión enfocada sobre nuestra experiencia en gestiones de planes de marketing y realización de planes de marketing en este tipo de marketing empresa-empresa. Porque nosotros también lo hemos puesto, así como te lo he contado, en nuestra manera de contar las cosas. No basta contarlas y esperar que el algoritmo haga ¡pum! la magia. No, es necesario también, como decía Barnum en 1854, el que la magia, que pasen cosas maravillosas, sí, pero en este caso, vamos a hacer que pasen, porque en las redes, si pagas, eres feliz. Si quieres más información, te podemos decir cómo puedes implantar ese posicionamiento real, medido y directo a tu cliente objetivo a través de LinkedIn, Google, YouTube y todos los canales y una buena gestión y planificación de un contenido sublime. Mentoría LinkedIn for Business Hacemos contigo tus perfiles, estrategia de contenidos y contacto para que posiciones y captes negocio en LinkedIn. b2bpro.es Marketing B2B desde 1988